Buenas tardes, ya rayando las cinco de la tarde damos inicio a nuestro programa diario de Campo Innova. No sin antes pues indicarles que un saludo muy especial del señor ministro de Agricultura Rodolfo Sea, del señor viceministro de Asuntos Agropecuarios Juan Gonzalo Botero, del director de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, el doctor Ángelo Quintero, y quien les habla Juan Carlos Mejía, ingeniero agrónomo de apoyo a la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. En esta oportunidad tenemos un tema supremamente interesante, es un tema pues que nos atañe a todos, no solo en la parte de agricultura sino también en la parte ambiental, en la parte médica, en la parte cultural. Esto es un tema pues que abarca bastantes situaciones, como vamos a ver durante la presentación que nos va a hacer el experto hoy. Él es el biólogo genetista Andrés Pozo, trabaja en Canadá en la empresa Terranova, y pues nos va a exponer un caso bastante importante el día de hoy, y es básicamente el tema de las ranas arlequín o ranas dardo venenosas, pues las cuales muchas de ellas me imagino son endémicas de Colombia, y pues nos va a hablar de muchas de sus propiedades, muchas, muchas condiciones bajo las cuales ellas se desarrollan, cómo hay que cuidarlas, cómo protegerlas, y qué aspectos a nivel de bioprospección podemos estar pensando a nivel comercial posteriormente. En ese sentido pues le doy el paso al doctor Andrés Pozo, pues para que nos haga una pequeña introducción en dónde está trabajando actualmente, y arranque pues con el tema que es tan importante. Espero que todos los que estemos conectados en este momento, en la medida en que el doctor Andrés vaya haciendo su presentación, pues hagan ustedes también sus preguntas, y acá las expondré para que nos dé respuesta. Le doy paso entonces al doctor Andrés Pozo, bienvenido, muchas gracias por colaborarnos en este espacio tan importante, y con un tema tan apasionante, Andrés. Bueno, no, muchísimas gracias y a ti Juan Carlos y a todo el equipo del ministerio por tenerme aquí. Yo les voy a hacer una pequeña presentación de los últimos trabajos que yo he realizado a nivel profesional con ranas venenosas, y pues bueno, aquí vamos con esta presentación. Antes de empezar, antes de empezar, a mí siempre me ha gustado hacer una pequeña presentacióncita de quién soy yo. Bueno, entonces, pues les voy a contar así rápidamente, miren, Andrés, Andrés Pozo, yo soy caleño, yo soy un biólogo egresado de la Universidad del Valle, allí trabajé con genética de plantas, como mi experiencia siempre ha sido en genética y mejoramiento de cultivos, entonces yo empecé mi carrera como biólogo de plantas en la Universidad del Valle, y hace muchos años, pues, pero viajé a Escocia para realizar mi tesis, para realizar mi trabajo de investigación en patología de plantas. Y cuando regresé a Colombia, yo fui funcionario de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, como por unos 14 años, y aprovecho este canal para mandarle un mensaje muy importante al doctor Jaime Eduardo Muñoz, vicerector de la Sede Palmira, porque ellos hacen unos trabajos excelentes en agricultura y han aportado muchísimo al agrocolombiano. Entonces, trabajé allí como por 14 años en la Universidad Nacional, pero me volví a ir. Me fui a Japón a trabajar en mejoramiento genético de plantas. Entonces, me la pasé toda la vida estudiando mejoramiento genético de plantas y tratando de aportar al agrocolombiano, pero llegó un momento en mi vida donde quise trabajar con algo que yo veía que se estaba acabando en Colombia, y eran estas ranas venenosas. Entonces, me vine aquí a Canadá a hacer un doctorado en la Universidad de Saskatchewan aplicando todas estas cosas que conocía de genética de plantas, pero en ranas venenosas. Entonces, mire lo bonito, pues, de la genética, que uno, cosas que uno sabe aplicadas a un sistema, uno las puede llevar a otro. Entonces, me vine aquí, terminé el doctorado en genética y en biología evolutiva trabajando con ranas, pero necesitaban trabajo. Entonces, pues, aquí en este frío y en estas latitudes es difícil conseguir trabajo en ranas venenosas. Entonces, me tocó unirme otra vez a hacer un postdoctorado trabajando en un instituto tratando de desarrollar mejores cultivos. Y trabajé con yuca y trabajé con otros sistemas. Y después de ese tiempo, pues, volví y conseguí trabajo como instructor en la Universidad de Saskatchewan. Para hacer la claridad, yo trabajo en la Universidad de Saskatchewan enseñando genética. ¿Sí? Entonces, aquí me quedé y aquí estoy. Y soy feliz enseñando, pues, lo que conozco en plantas y lo que conozco también en ranas venenosas. Ese Andrés y esta va a ser la presentación. Yo les voy a hablar de esas ranitas que llamamos arlequín venenosas y cómo la delimitación taxonómica, cómo definir qué especies son, es muy importante para la conservación de estas ranas. Bueno, les voy a hacer una introducción. Les voy a hablar de las ranitas. Entonces, muy brevemente les voy a hablar de los métodos, ¿sí? Luego de los resultados principales que he obtenido con estas ranas y unas conclusiones y unas implicaciones. Yo quiero arrancar esta presentación con un proverbio chino que es muy bonito. Y dice que la primera parte del conocimiento es colocar los nombres adecuados. Señores, y es que es precisamente después de un par de vacunas que a uno le ponen cuando nace, después de un par de vacunas, lo primero que a uno le ponen es el nombre, ¿sí? Para poderlo identificar a uno dentro de los demás. Entonces, a uno le ponen un nombre, a Juan Carlos, Juan Carlos Mejía, Andrés Pozo, entonces nos ponen el nombre. Y en las especies no es distinto, ¿sí? Hay que colocarle nombre a esas especies para uno poder conocer de qué uno está hablando, ¿sí? Miren, todos los inventarios de vida, todos los inventarios de vida que uno ve en los libros y que ve en la internet, le dicen a uno, ah, es que el número de especies, pero esas especies son nombres. Entonces, uno mire, ay, que hay un número de especies en riesgo, que hay otro número de especies que no están en riesgo. Entonces, es muy importante a las especies colocarles su nombre, ¿sí? Todos los inventarios están basados en nombres. También, ¿cierto? Con un nombre apropiado es de la única manera en que nosotros, los que tratamos de hacer ciencia, nosotros los científicos, sabemos que estamos hablando de la misma cosa, ¿sí? Tenemos que ponerle un nombre apropiado a cada cosa, porque si no, mucha de la información que se produce, mucha de la investigación y eso, no se puede usar, porque muchas veces eso no está asociado a un nombre apropiado. Entonces, uno va y mira los resultados de investigaciones, ay, pero es que eso no se sabe realmente en qué especie fue que se hizo eso. Entonces, esos nombres, cuando uno está haciendo ciencia, tener el nombre apropiado es muy importante. Y finalmente, se ha propuesto que si las especies no tienen un nombre adecuado, no sobreviven y se pueden extinguir, ¿sí? Desde el punto de vista de la conservación, las especies hay que ponerles un nombre para que puedan ser incluidas en las listas de especies amenazadas. Es que si los políticos, cuando se generan estas políticas de conservación, ¿sí?, se hacen en listas de especies, ¿sí? Pero si las especies no están bien nombradas, ¿cómo puede uno hacer una buena lista? Entonces, los nombres son muy importantes en este sentido. En este caso, si las especies no están bien nombradas y no se incluyen en estas listas de especies amenazadas, pues esas especies no se pueden beneficiar de programas gubernamentales o programas de conservación y, pues, por lo tanto, no se pueden proteger y, por lo tanto, pues, pueden desaparecer. Entonces, desde el punto de vista de la conservación, se dice que si no hay un buen nombre, pues, no se sobrevive, ¿sí? Hay acuerdo hoy día en la comunidad científica y es que una gran cantidad de especies aún en la naturaleza permanecen sin describir. Y eso pasa a diario en el territorio nuestro allá en Colombia. Por ejemplo, esta zona boscosa del Chocó, este bosque tropical está lleno de una diversidad enorme, pero hay muchas cosas aún que permanecen sin describir. Y algunas de estas especies muy probablemente se van a extinguir y aún no les hemos puesto un nombre. Entonces, es una necesidad importante, ¿sí? No solamente en Colombia, sino en muchos lugares se necesita nombrar adecuadamente las especies para poder incluir estas especies en las políticas de conservación. Sin embargo, cuando uno habla de nombre especie, uno se mete en algo que es un poquito complejo y es el concepto de especie. ¿Qué considera uno como especie? ¿Y qué consideran los científicos como especie? Miren, esto ha sido un tema controversial desde toda la vida. ¿A qué uno le llama especie y a qué no le llama especie? Desde Darwin, hace muchísimos años, hace más de 200 años, él decía, mire, vaga y arbitraria es la distinción entre especies y variedades, ¿sí? Pero él también decía, ninguna definición ha satisfecho a todos los naturalistas y así cada naturalista conoce vagamente lo que quiere decir cuando habla de especies. Y aún nos pasa, ¿sí? Muchas veces usted habla con un profesional en agricultura y le habla a usted que considera él de especie, pero un biólogo le considera otra cosa. Entonces hay muchísimos conceptos de especies, muchísimos. Y miren, señores, yo lo siento, pero eso va más allá del propósito de este seminario. Podemos hablar todo un semestre de conceptos de especie porque se han descrito más de 27, pero para efectos de esta presentación yo les digo que el concepto que yo utilizo es un concepto que se le denomina el concepto unificador de especies en donde las especies se consideran linajes evolutivos separados que muy probablemente se van a mantener como unidades evolutivas independientes, ¿sí? Ya voy a acabar con esta parte aburrida de esto, pero les voy a dar un ejemplo. Imaginemos este árbol. Nosotros los biólogos utilizamos árboles, algo que le llamamos árbol filogenético, ¿qué es esto que vemos aquí? Esto es una versión muy simplificada de un árbol. Y entonces aquí en este árbol, por ejemplo, el tiempo corre hacia allá, hacia arriba, ¿cierto? Entonces, en este árbol filogenético todo el mundo está de acuerdo y todos estamos de acuerdo que debajo de esta línea roja, ¿sí? Esta linecita de aquí es un linaje, es una especie. Y les voy a poner para ejemplos para que lo entendamos con humanos. Este linaje aquí es el hombre de Heidelberg, que es el ancestro común, ¿sí? Este es el ancestro común de otras dos especies que están aquí arriba después de la línea roja, de esas dos especies. ¿Cuáles? Los meardentales, ¿sí? Y los humanos modernos. Este es nuestro ancestro común más cercano. Entonces, nadie puede decir que de aquí para abajo hay una especie y de aquí para arriba hay dos especies, de eso no hay duda. Pero, ¿dónde hacemos el corte? Cuando esta especie se convirtió en dos, ¿sí? Entonces, pues hay gente que ha utilizado diferentes como puntos para hacer ese corte y definir dos especies. Entonces, por ejemplo, que vivían en nichos distintos. Ah, que vivían en dos temperaturas o dos climas distintos. Ah, bueno. Que, por ejemplo, aquí en el tiempo, aquí ya tienen el mismo ancestro, ¿sí? Entonces, ah, ya los consideramos dos especies distintas. Bueno, aquí que son compatibles, que no son compatibles reproductivamente. Bueno, nosotros sabemos que eso en estas dos especies no ocurrió y los meardentales se podían cruzar con los humanos modernos, ¿sí? Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos lugares, muchos lugares en el tiempo aquí donde estos dos linajes adquirieron propiedades que la gente utiliza para definir los puntos de corte y definir esto es una especie y esto es otra, ¿sí? Y por tal motivo es que tenemos muchos conceptos de especies, ¿sí? Porque se considera esto, pues, un concepto de especie, esto otro concepto. En el concepto unificador, ¿sí? Uno puede plantear como preguntas, uno se puede decir, se puede plantear hipótesis de límites de especies, ¿cuál es el límite? Y esas hipótesis uno las puede probar estadísticamente utilizando análisis en la computadora, tomando líneas de evidencia que vienen de esas diferentes propiedades, que la genética, que la morfología, que el clima, ¿sí? Uno puede tomar esas evidencias juntas, genética, morfología, clima, no solamente una, sino varias. Uno puede tomar todas esas líneas de evidencia, las pone juntas, las analiza en un concepto que se llama taxonomía integrativa que le permite a uno tener un soporte estadístico y quitarse uno, quitarse uno otro tipo de cosas de la cabeza y pensar en estadísticamente y objetivamente qué linajes corresponden a especies. Y esto fue lo que hicimos con el sistema biológico que les voy a hablar, las ranitas arlequín venenosas, ¿sí? Bueno, André, muy interesante este prejambulo que nos estás dando. Esto es como un recorderis para los que entendemos un poquito más el tema de la evolución, ¿no? Y ya estás incorporando el tema ambiental que es tan importante. La pregunta para que las personas que nos están escuchando es básicamente si estos conceptos aplican para todo ser vivo o es específica para algunas especies o cómo es la cosa. Cuéntenos un poquito así a grosso modo. No. Juan Carlos, esto aplica a cualquier entidad viva, ¿sí? Usted puede ir al bosque. Esto lo hemos aplicado en tortugas, en aves, en lagartijas, en muchísimos organismos vivos que no conocíamos o que por lo menos no tenemos claro cuál es la definición de especies de estos organismos. Hemos utilizado este tipo, este tipo de técnicas, ¿sí? Utilizar taxonomía integrativa para poder definir de manera más clara el número de especies que tenemos en nuestros ecosistemas. Más adelante yo les voy a mostrar unos ejemplos sobre esto. Perfecto. Listo. Bueno, entonces continuemos aquí. Hablemos de esta ranita. Vamos a pasar súper rápido para que nos metamos como a la importancia y lo bonito, pues, de todo este trabajo. Miren, estas ranas que llamamos oófaga, así, oófaga. Dice aquí, son del género oófaga. Y oófaga quiere decir que ellas comen huevos. O quiere decir huevo, faga quiere decir comer. Y lo que pasa es que los renacuajitos son alimentados por las mamás utilizando huevos no fertilizados. Por eso se llaman oófagas. Hay mucho cuidado parental. Las ranitas siempre van ahí y tratan de cuidar sus renacuajos. No es que dejen su huevito solo ahí y ellos se desarrollen. No, estas ranitas hay cuidado parental. Y hasta el 2018 habían nueve especies. Mirenla, vean. Nueve especies aquí. Este fue un trabajo muy bonito que nosotros hicimos en 2016 donde, pues, mostramos cómo estas ranitas se han diversificado. Y esta es la costa pacífica colombiana aquí donde tenemos un montón de estas ranitas. Entonces, nueve especies de esas ranitas. Pero la delimitación de estas especies, ¿sí? De manera general, no solamente hablando de ranas, la delimitación de las especies es difícil cuando las especies morfológicamente se parecen mucho. Por ejemplo, mire el caso de esta salamandra, Juan Carlos, ¿sí? Lo que usted me decía, que si esto podía aplicar a otros organismos. Claro, vean, mire, vean. Estas salamandras parecen muy similares. Son morfológicamente son muy similares, pero genéticamente son muy distintas. Entonces, a ellas las habían puesto en la misma bolsa clasificadas como la misma especie cuando realmente no lo eran. Eran distintas. Entonces, es difícil uno poder determinar qué es una especie cuando ellas son muy parecidas. Pero también es difícil cuando uno tiene algo que se llaman especies politípicas. ¿Eso qué quiere decir? Que esas especies, la morfología es muy variable y genéticamente también son variables. Y ese es el caso de estas ranas. Esta rana, mire, Juan Carlos, esta rana jarlequín venenosa, mire esa cantidad de variación que hay. Mire, uno tiene ranas que tienen el fondo oscuro y no tienen color. Pero tiene ranas que, por el contrario, son todo coloración y casi nada oscuro. O mire, tiene usted ranas que tienen coloración, pero aquí el fondo es oscuro y aquí el fondo es cafecito. Entonces, ¿uno ahí cómo hace? ¿Uno ahí cómo marca esa línea para decir esto es una especie y esto es otra? ¿Uno cómo lo hace? Bueno, pues miren, estas ranitas viven ahí en Colombia y como esta presentación yo la hago mucho en el extranjero, yo les hago mucho énfasis que Colombia es con una O. Porque aquí la gente tiende a pensar que Colombia se escribe con una U. ¿Sí? Como el río de Colombia River en Estados Unidos, aquí con una O. Yo les digo, no, señores, es que Colombia es con una O. Entonces, por eso se me fue ahí eso, por eso está ahí subrayado. Entonces, Colombia, estas ranitas viven en el Chocó, que es un, se le llama así un punto caliente de la diversidad. Imagínense que de las 4,600 especies de rana, más o menos, nosotros en el Chocó tenemos 800, más o menos, pues, más o menos. ¿Sí? Que eso es como el 17% de las ranas que hay en el mundo. Imagínense, pues, que aquí en Canadá apenas hay 40 especies y Canadá es muchísimo más grande, ¿sí? Que Colombia. Y apenas hay 40 especies, solamente, apenas el 0.01 de la diversidad está aquí. Nosotros tenemos un montón de diversidad, estas ranas ahí en el, en el Chocó. Y como les decía, en medio de toda esta diversidad, ¿dónde hace uno el corte? ¿Qué dice uno? Bueno, estas de aquí abajo son una especie y estas de aquí son otra y estas son otra y otra y otra. ¿Dónde hace uno el corte para decir cuál es el límite de esa especie? Bueno, miren, en mil novecientos setenta, en mil ochocientos cuarenta y seis, perdón, mil ochocientos cuarenta y seis, un, un naturalista alemán, él se metió allá al Chocó y estuvo colectando, Chocó, allí el Cauca, en Chica, ya todas esas zonas y dijo, no, ¿saben qué? Todo eso es muy variable, pero cantan como parecido, todo eso es lo mismo y clasificó todo esto como una sola especie. Dendrobates histriónicos en esa época y eso se quedó así por más de cien años, que con todo esto, eso era una sola especie y cien años después, ah bueno, llegó otro naturalista estadounidense e incluyó más líneas de evidencia, incluyó morfología, toxicidad, más los cantos, él analizó los cantos a ver cómo sonaban los cantos y él dijo, ah no, 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 ese señor está equivocado, eso no es una sola especie, eso son dos y partió todo ese grupo en dos especies, en una que se llamaba Dendrobates histriónicos, todo esto de aquí lo nombró, lo nombró Dendrobates histriónicos, que ahora ya se llama Ophaga histriónica y esta de aquí abajo las llamó Dendrobates alemaní, que ahora ya se llama Ophaga alemaní y les digo pues que a partir de ese momento en 1976 eso fue una bendición para un grupo de ranitas, para este grupo de ranitas que les pusieran el nombre distinto a esta de acá, eso fue una bendición, les voy a decir ¿por qué? Porque tan pronto se le cambió el nombre y esas empezaron a llamárselas lemani, incluyeron esas ranitas en la lista de especies amenazadas como una especie en peligro crítico, en peligro crítico, entonces cuando incluyeron ya esa especie como peligro crítico todo el mundo la empezó a cuidar porque vean en 1988 eso eso iban y acababan con las poblaciones de esas ranitas, esta foto es tomada de un mercado en Cali, un mercado en una de las galerías de Cali donde la gente traficaba con esas ranas y esas ranas estaban acabando pero como la incluyen ya como en peligro crítico hay un montón de políticas de conservación y se ha podido mantener las especies de esta ranita que está ubicada en la zona de agua allá en el Valle del Cauca. Bueno, sí señor, sí señor, ese patrón crítico o aposemático que tú hablas que son las pintas que tienen estas ranitas también las diferencian para ser las candidatas a una diferente especie, o sea, no solo el canto sino el patrón críptico también las diferencias de ellas. Sí, claro Juan Carlos, es que por eso es que uno tiene que incluir diferentes líneas de evidencia, no solamente por ejemplo la morfología y lo que usted me dice el patrón de la coloración pero también datos de ADN, acuérdese pues que ahora ya en las técnicas modernas uno puede hacer análisis de todo el genoma o por lo menos de grandes lugares en el genoma y uno puede analizar el ADN, entonces uno empieza a combinar ese tipo de datos que la coloración, que el ADN, que el clima y en este caso claro la coloración la coloración también sirve para uno poder definir qué es una especie y qué es otra especie. ¿Listo? Bueno, entonces Juan Carlos, vea, voy a seguir aquí entonces, vea, cuando se nombró esta especie se dijo ófaga Alemania una especie nueva fantástico se incluyó en los programas de conservación peligro crítico esa rana solamente está ahí en Dagua Valle del Cauca hay que cuidarla hay que cuidarla mucho se habló con las comunidades aún se habla con las comunidades y hay mucho programa que tiende a la participación de la comunidad para la conservación bueno, eso le pasó para las Le Mani pero para la otra ¿sí? para la otra donde todavía había un montón de diversidad en los patrones de coloración vea, esa siguió esa siguió listada como esa siguió listada como riesgo mínimo mejor dicho se decía eso es muy abundante esas ranas están todas allá en el Chocó eso es una variación morfológica grandísima vea hay rojas hay azules hay amarillas hay naranjas eso eso es de esas ranas hay por toda parte eso está en riesgo mínimo eh hombre y entonces ahí es donde me surgió a mí la pregunta por allá en el 2011 a mí me surgió miren vea tenemos toda esta variación de ranitas y todo esto es considerado es que en riesgo mínimo ¿sí o no? y tenemos estas de aquí hombre que sí están desapareciendo están en peligro crítico y las estamos cuidando y hay políticas para cuidarlas pero todo esto eh riesgo mínimo yo dije hombre yo he visto como estas especies están desapareciendo en el Chocó y es que yo he estado ahí yo he visto que por la minería por muchas cosas y es que la situación es muy difícil en el campo a veces pero esas esas ranas están desapareciendo entonces yo dije ¿es realmente todo esto? dos especies nada más miren vea Juan Carlos yo había estado ahí yo me había metido cinco años al Chocó y había estado caminando por toda esa por toda esa selva había colectado datos morfológicos datos genéticos datos de clima había estado con las comunidades había hecho un montón de cosas bueno entonces yo me dije a mí mismo bueno vamos a probar de manera objetiva vamos a meterle a esto la ciencia y vamos a probar que esto toda esta variación es realmente solamente dos especies entonces me dije bueno vamos a probar con todos estos datos a ver si estos son dos especies entonces ahí me meto en los métodos le voy a decir más o menos así rápidamente que hicimos miren vea yo estuve más o menos entre cuatro años y medio cinco años caminando entonces me chocó me encantó mi trabajo de doctorado porque me permitió conocer el campo y me permitió conocer la realidad social del país me metí allá como cinco años evalué entre cuatrocientos y mil individuos de estas ranitas en un montón de lugares en el chocó colombiano y utilizamos datos genéticos bueno de pronto hay gente que me entiende muy bien pero para otra gente que no me entiende muy bien vea extraíamos un poquitico como de sangre de la ranita extraíamos el ADN y le hacíamos como unas pruebas de paternidad son unos métodos muy similares a las pruebas de paternidad pero entonces hacíamos unos análisis de ADN bien bonitos también utilizamos datos de morfología lo que usted me decía Juan Carlos si cogíamos esos patrones que aposemático o críptico y lo analizábamos utilizábamos fotos digitales de alta resolución y poníamos y poníamos unos algoritmos de reconocimiento visual para que nos para que nos hiciera la diferencia entre las ranas pero también utilizando datos de GPS pues teníamos datos del clima entonces utilizamos toda esa evidencia y la empezamos a combinar como yo le decía datos genéticos datos de morfología y datos climáticos para poder hacer una delimitación de especies mejor acuérdese que la última era en 1976 imagínese hace más de 40 años que teníamos dos especies allí nomás entonces dijimos bueno esto tenemos que meterle la mano esto lo tenemos que revisar entonces hacemos esto con todos estos análisis y aquí van los resultados miren vean los datos de morfología estos árboles y estos gráficos pueden ser complejos para alguna gente pero yo voy a tratar de explicarlos un poco pues como claros miren los datos individuales individuales no más nada combinado todavía los datos individuales nos mostraban que a todas esas ranitas eran nueve grupos distintos y uno dice ay bueno pero es que nueve todo eso no es pecio bueno eso es un montón pero eso nos decía la morfología pero nuevamente la idea era combinar todos esos datos a ver a ver todas esas líneas de evidencia que nos mostraban entonces el dato del clima nos mostraba vean seis seis grupos diferentes o sea como seis nichos climáticos distintos donde están viviendo esas ranitas que nos decían los datos de genética el ADN mitocondrial que es el ADN que uno que uno hereda de la mamá si el ADN mitocondrial nos mostraba seis grupos entonces a nosotros todos esos datos individuales nos mostraban que que eso no eran dos que eran más especies cierto más especies mire datos datos de prueba de paternidad como unos datos de prueba de paternidad que se hacen a la gente nosotros le decimos esta ranita y nos decían que cinco especies vea cinco grupos aquí entonces nosotros ya cuando combinamos todo todas esas diferentes líneas de evidencia tuvimos esto tuvimos estos grupos así que eso podrían ser tentativamente siete linajes evolutivos independientes es decir siete especies entonces ahí es donde vienen las conclusiones de nosotros y para arrancar estas conclusiones yo les voy a arrancar con un ejemplo como usted me decía Juan Carlos vea otro organismo vivo vea jirafas jirafas las jirafas muy bonitas uno va al zoológico y uno ve una jirafa y uno no muy bonito pero había un problema con la delimitación de especies de la jirafa Juan Carlos vea jirafas mire que en el 2007 unos investigadores en África dijeron uy no lo que conocemos como jirafas eso pueden ser más especies eso no es una sola eso son más especies de jirafas entonces vea ellos proponen aquí unos grupitos en diferentes colores esto pues son esos árboles que uno hace unos árboles filogenéticos que uno hace acá en los laboratorios pues entonces ellos decían no vea hay diferentes grupos pero ellos todavía no se atrevieron a decir nada dijeron pero eso parece que las jirafas no son una especie son varias bueno vea en 2014 2014 hace 6 años otros investigadores utilizaron más líneas de evidencia ADN mitocondrial el que uno hereda de la mamá y también ellos dicen sí eso parece cierto vea pues lo que pasó en 2016 estos investigadores estos investigadores ya utilizaron más datos de ADN y más datos de morfología y dijeron no eso que nosotros decíamos que es que las jirafas es una sola especie no las jirafas son varias especies y vea y reportaron estas nuevas especies de jirafa 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 camelopardalis reticulata tipelskirchi y jirafa jirafa vea los grupos los mismos grupos que se habían propuesto en 2007 y al otro día eso fue noticia mundial eso salió en todas las noticias Juan Carlos Juan Carlos eso salió vea en Nature eso salió en Science vea sorpresa hay cuatro especies de jirafa no solamente una nosotros teníamos ahí nomás en el Chocó vea Andrés yo no sabía eso te cuento que para mí es noticia nueva lo de la jirafa es bien importante lo que tú estás repitiendo claro por un tema de variabilidad genética de las especies pero porque es importante eso entonces Andrés cuéntelo es importante encontrar esa cantidad de especies cuando uno pensaría que solo había una una de cada copa como el arcano listo ahí vamos ahí vamos pues con las ranas ahí voy ahí ya le voy a mostrar entonces vea entonces eso pasó en jirafas y nosotros pues con un caso igualito ahí nada más en el Chocó ahí en el Chocó nuestro una zona hermosa una zona con gente fantástica ahí un saludo muy especial para esos agricultores ahí en el Chocó vea ahí en el Chocó teníamos unos datos hermosos ahí y todos nuestros datos rechazaron que eran dos especies y que la diversidad de especies para estas ranitas vea altamente subestimada altamente subestimada ahí en el Chocó biogeográfico colombiano y lo que conocíamos como dos especies vea como ófaga alemane y todo esto lo conocíamos como ófaga histriónica todo esto vea toda esta variación descrita dizque ófaga histriónica una sola especie entonces entonces encontramos eso que la diversidad muy subestimada y a finales de nuestro trabajo esto ya está publicado pero no lo incluye en la presentación nosotros describimos tres nuevas especies de ranas venenosas para Colombia ¿sí? aquí se las voy a mostrar pues vea Juan Carlos vea en la zona norte así como el Chocó biogeográfico aquí vea estas ranitas nosotros las llamamos una especie nueva y se llama ófaga solanensis esto está publicado la gente se puede meter a Google y buscar ófaga especies Colombia y ya ahí ya le sale ¿sí? vea en esta zona de aquí en la zona central del Chocó ¿sí? por ahí en Tadeo y eso nosotros reportamos una nueva especie que se llama ófaga Andresi ¿sí? yo me llamo Andrés pues esta ranita se llama ófaga Andresi pero ahora les voy a contar un poquito más sobre eso ya se fue con tu nombre pues ahí ahí se fue con el Andrés Juan Carlos bueno en la zona central de Santa Cecilia vea aquí en Santa Cecilia chocó un puntico muy chiquito esa se queda como ófaga histriónica como ya se había dicho porque esa ya la habían reportado así antes acá en la zona Anchicayana del Valle del Cauca vea tenemos ófaga Anchicayensi una especie nueva que nosotros reportamos y otra especie acá abajo que esa ya estaba reportada que se llama ófaga alemani que son las que habían reportado como ófaga histriónica esta es la ranita que utilizaron como ejemplo en 1846 vea la vea muy parecida entonces por eso esa se queda con ese nombre y la de 1976 ófaga alemana y vea la que ya muy parecida entonces por eso esas se quedan con esos nombres pero nosotros aportamos tres nuevas especies vea las implicaciones pues Juan Carlos vea esta foto es de 1976 más o menos 75 76 vea esa variación de ranas que había una variación muy hermosa en ese chocó pero muchas de estas ranas Juan Carlos usted ya vaya a la zona natural donde reportaban esas ranas esas ranas ya no están yo me pasé cinco años créanme la comunidad me tiene que creer yo me pasé cinco años buscando vea estas ranitas así estos colores y usted ya no las encuentra es posible que aún estén allá si yo no yo no he vuelto en los últimos años pero yo me pasé cinco años tratando de buscarlas y yo no las encontré y estas ranitas están desapareciendo principalmente obviamente por daño del hábitat porque la gente corta el monte para tener vaquitas y uno lo entiende porque hay mucha minería si esas ranitas están desapareciendo pero una de las causas principales es el tráfico ilegal de fauna como le parece Juan Carlos de pronto usted no lo sabía pero vea el tráfico ilegal de fauna si se ha reportado que son más o menos siete entre siete y diez billones de dólares por año si el tráfico solamente ilegal de fauna y por eso lo pone de tercero después de las drogas y de las armas el tráfico ilegal de fauna es una cosa compleja si mire yo me tomé el tiempo hay un hay un navegador si un navegador en internet que se llama Tor y ahí en Tor usted puede navegar y usted puede tener acceso a páginas como cultas que usted no ve en google si y ahí ahí venden ranas yo he visto ahí que venden ranas en ese Tor yo me he metido ahí y me he metido a ver si venden ranas y vea esa ranita mire vea usted ve avisos como esto vea en alemán que le venden ranitas y vea le muestran esta foto vea mire vea esto es que en Suiza vea ranitas colombianas en Suiza vea ranitas colombianas en Nueva York ranitas colombianas en California vea en Alemania en el Reino Unido estas ranitas y más ranitas y más ranitas vea usted ve toda esa foto en internet y la gente la vende por allá esas ranitas que supuestamente deberían estar protegidas y que son unos recursos nuestros están por allá si hay algunas recientemente hay algunas entidades en Colombia que no voy a mencionar aquí que legalmente ya están tratando de producir estas ranitas de producir estas ranitas y exportarlas pero en el pasado la mayoría de este tráfico era tráfico ilegal si eran cosas que se hacían de manera ilegal entonces miren las explicaciones esa ófaga alemana y que nosotros vemos que está en riesgo crítico aún está en peligro crítico vea yo no veo esas ranas en Estados Unidos en Estados Unidos y vea y a uno le mandan fotos de gente por allá en el monte sacando estas ranas entonces uno dice bueno ¿qué podemos hacer nosotros por estas ranitas? nosotros como científicos podemos hacer o yo por lo menos como científico lo único que puedo contribuir es información para que estas ranas sean incluidas en las listas en las listas de especies en peligro por ejemplo mire vea ófaga histriónica que se dice que es en riesgo menor esto ya cambió esto cambió el año pasado pero se decía que estaba en riesgo menor vea esta ranita solamente están ubicadas en Santa Cecilia en una sola que no es más grande de 30 kilómetros cuadrados esas ranitas están ahí no están en ningún otro lugar y la comunidad tiene que cuidar eso si la comunidad tiene que cuidar a ranita y por eso la importancia de que esta información llegue a las comunidades mire estas ranitas están en Santa Cecilia que ha subido una sola de conflicto y mire vea la zona selvática a veces desaparece porque la gente tiene que poner vaquitas y todo eso pero hay que tratar de cuidar esas ranas esa especie que se dice que está en riesgo menor ya ahora está clasificada como en peligro crítico y esas ha sido esos han sido los aportes de estos trabajos de investigación sin embargo vea uno ve en esas páginas que esa ranita las venden vea 2.400 dólares en Nueva York vea si entonces uno ve que esas ranitas salen y que esas esas ranitas se distribuyen entonces eso de que está en peligro crítico eso tiene que cambiar y eso tiene que reclasificarse nuevamente en Colombia ya hay algunas empresas que están empezando a tratar de hacer esto legal y tenerlas en cautiverio y poderlas exportar de manera legal pero en el pasado la mayoría del tráfico de estas ranas ha sido ilegal vean las poblaciones de estas ranitas están rápidamente están en picada esos están acabando esas ranitas entonces hay que establecer unidades de conservación ¿sí? como yo les decía si no hay un buen nombre no se sobrevive imaginen que teníamos un grupo de ranas muy variables pero con un nombre equivocado habíamos metido un poco de ranas con el mismo nombre ahí ¿sí? y esas ranitas desapareciendo eso ha cambiado miren yo tomé esta página hace varios años donde está la lista de especies amenazadas en Colombia la lista de especies ¿sí o no? y miren si uno miraba la resolución en esa época vea con nombres Dendroatelemani vea peligro crítico y Dendroateocultator vulnerable pero ya estos nombres ya no aplican estos nombres imagínense estos nombres estas resoluciones del 2014 y esos nombres cambiaron como en el 94 entonces muchas veces hay una falta de vínculo entre lo que hacemos en ciencia Juan Carlos y las políticas de conservación que establecen las entidades encargadas de estas políticas de conservación ¿sí? por eso nosotros como científicos estamos tratando de revisar ¿sí señor? a ver yo creo que ya vamos cogiendo el rumbo hacia donde vas yo de pronto me adelanto pero con la pregunta que te voy a hacer pero la edad superficial sigue cercando no es problema antes de que llegues a esa parte de tu presentación entonces para que la audiencia que en este momento la compañía entienda estas estas ranitas se venden claras en el exterior no por su belleza porque además son hermosas son preciosas pero sino por otras condiciones diferentes para que nos vayas dando como un adelantico cortico es debido a que tienen ese precio tan alto en el exterior mira Juan Carlos es increíble esto que yo te voy a decir el precio elevado de estas ranas es solamente por su belleza por su belleza y por sus diferentes patrones porque le voy a contar una cosa a Juan Carlos vea las toxinas que estas ranas tienen estas ranitas son venenosas si las toxinas que estas ranas tienen ellas acumulan en los compuestos tóxicos de la dieta si ellas allá en el estado natural allá en el choco allá en la selva ellas se comen unas unas hormigas de unos se me olvidó el nombre en español unos maíz unos ácaros se comen unos ácaros y unas hormigas particulares que le permiten a ellas acumular ese veneno si acumular esas toxinas cuando usted coge esas ranas y se las lleva a cautiverio y usted las alimenta con otra cosa esas ranitas ya no son venenosas o sea secuestran secuestran las toxinas del alimento que consumen si señor estas ranitas ellas secuestran las toxinas esos alcaloides esos alcaloides son secuestrados a partir de la dieta usted las lleva y usted por ejemplo las que usted en el zoológico esas ranitas ya no son venenosas si en el zoológico de cali por ejemplo tienen una colección muy linda de una especie que se llama philoates terribles la rana más venenosa del mundo si philoates terribles pero esas ranitas en el zoológico ya no son venenosas porque esas ranitas se alimentan con grillitos con mosquitas y en esos grillos en esas mosquitas pues no están esos alcaloides ella es venenosa solamente cuando ella está ya en el estado natural Juan Carlos si ahorita les voy a hablar un poquito pues de las toxinas y eso entonces vea entonces les decía que sin esos nombres pues no hay supervivencia y uno pues tiene que nombrar esas ranitas para poderlas incluir si en la lista de conservación y muchas veces esa ranita solamente tener una ranita protegida ha permitido si ha permitido proteger ecosistemas enteros por ejemplo uno llega y dice bueno vamos a proteger la ranita ófaga le manejan chica ya entonces ya todas las regiones protegidas entonces se se benefician otras especies si de estas políticas de conservación solamente porque una está en peligro yo ya voy a yo ya voy a acabar esta presentación así aquí para que hablemos de las cosas que hemos hecho con la comunidad entonces mire dado que esas poblaciones están acabando nosotros sabemos que los anfibios están están en un en un declive poblacional rápido hemos tratado de hacer proyecticos con conciencias con bueno ahora se llama minciencias pero hemos tratado de seguir investigando estas cosas hemos tratado de vincular gente de aquí de la universidad de Saskatchewan y recursos de aquí para trabajar con las comunidades allá en Colombia porque en último Juan Carlos es la comunidad la que protege es la comunidad la que tiene que la que tiene que mentalizarse que ese recurso es de ellos eso está allá en las tierras de ellos entonces es la comunidad entonces hemos estado trabajando con las comunidades para trabajar en conservación de estas ranitas mire en trabajo futuro nosotros no solamente con ranas hemos probado estadísticamente que esas ranitas eran dos bueno nosotros rechazamos eso y ahora proponemos especies nuevas vea aquí está en el nombre de las especies nuevas sin embargo seguimos trabajando nosotros seguimos colectando datos porque nosotros decimos ahora bueno son tres especies pero qué tal que haya más hay lugares allá en el chocó donde yo no he podido ir porque está muy lejos porque a veces la situación es un poco compleja en el campo cierto hay lugares donde yo no puedo vivir pero qué tal que haya más entonces seguimos trabajando en eso y esto es lo bonito de este sistema que uno puede seguir esto es muy dinámico y uno puede seguir trabajando con estas cosas bueno para finalizar miren yo he seguido trabajando con instituciones como la universidad del valle como la universidad de incesia en colombia para seguir trabajando nuevamente con estas ranitas han habido muchas instituciones que han participado miren instituciones colombianas min ciencias nos ha apoyado mucho también la universidad de Saskatchewan la universidad nacional en colombia nuevamente un mensaje muy especial al vicerrector Jaime Eduardo Muñoz que ha hecho mucho por el agrocolombiano allí en la nacional en palmira muchas instituciones han trabajado para seguir estudiando con estas ranitas y las comunidades miren estas son las comunidades afrodescendientes de allá del Chocó yo muy agradecido con estas comunidades que me han permitido ir allí entrar en sus territorios poder visitarlos poder hablar con ellos ha sido muy importante pero también el apoyo familiar por aquí esta gente de mi familia que también me ha acompañado en toda esta investigación yo empecé diciéndoles que los nombres son muy importantes ¿sí? y los nombres son muy importantes porque estas ranitas no sobreviven si no tienen un buen nombre y este tipo de ranitas nosotros las llamamos Ófaga Andresi ¿sí? es una especie nueva y yo me llamo Andrés y la ranita se llama Ófaga Andresi pero esa ranita la nombramos en memoria de un amigo mío muy querido que él falleció muy temprano en su vida él tenía muy poquitos años cuando él falleció y él se llamaba Andrés Orrego Ortiz entonces en memoria de nuestro buen amigo Andrés Orrego es que nosotros nombramos esta ranita como Ófaga Andresi Juan Carlos miren yo le mostré aquí como una presentación como muy evolutiva de por qué es importante están desapareciendo y hay futuro hay muchas cosas por hacer en estas en estas ranitas pero mi presentación termina aquí si yo ahora yo estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan qué podemos hacer en el futuro y este tipo de cosas y pues bueno muchísimas gracias por haberme tenido aquí en este espacio bueno Andrés excelente yo creo que acá nos genera una cantidad de interrogantes impresionantes uno de ellos los pocos que uno conoce acerca de estas especies de ranitas básicamente tiene que ver con el tema de bioprospección básicamente con bioleculas que eventualmente puedan servir para producción de productos farmacéuticos incluso entiendo yo que también como anticancerígenos entonces digamos que uno pensaría inicialmente que ese sería el potencial que tendría Colombia eventualmente como un mercado a nivel de producto biológico pero dado el acontecimiento que se tiene y lo que nos está nos está comentando que son especies y ya con estos estudios que ha realizado tan importantes las pones en un límite de peligro entonces yo pensaría que la bioprospección eventualmente podría demorarse un poquito más por lo menos hasta tener como una población recuperada realmente y manejada no solo recuperada sino manejada y sostenible a través del tiempo una parte importante del tema de las ranitas no solo las dardovenenosas sino todas las ranas tiene que ver con el tema ambiental el tema ecosistemas que son básicamente las ranitas son un teste para uno como científico poder evaluar cómo está la condición ambiental o ecosistémica de una región de una zona particular como dices tú Santa Cecilia están en un área de 36 kilómetros cuadrados algo demasiado pequeño y esa es una zona ecosistémica importante para esa ranita que cumple pues con sus condiciones climáticas entonces muy importante lo que tú nos has hablado eso sería como uno de los temas o las grandes dudas que uno tiene será posible que podemos trabajar con el tiempo en torno a estos temas de bioprospección con estas especies o es muy difícil como lo es Juan Carlos es totalmente viable y eso se puede pero usted está usted está olvidándose de uno que usted tiene más cerquita y es ecoturismo mire hay muchas hay muchas de las poblaciones donde nosotros vamos allí en Anchicayá en el Valle del Cauca y también en el Chocó que ahorita han cambiado el enfoque de pronto vender estas ranitas o ese tipo de cosas por el ecoturismo y la gente está beneficiando y puede obtener ingresos de esto mire en estos lugares la gente sobrevive Juan Carlos de lo que le brinda el bosque hay unos lugares allá ellos es difícil a veces cultivar porque la situación climática es difícil entonces ellos sobreviven de lo que le brinda el bosque pero si el bosque le permite a usted traer gente de la capital por ejemplo de Cali traer gente y decirle camines yo los llevo mire estas bellezas de estas ranitas y usted se gana un jornalito usted se gana un día y te trajo porque usted está guiando la gente a mostrarle la biodiversidad eso es un valor agregado de estos de estos de estos organismos usted lo está protegiendo usted está entrenando la comunidad usted le está mostrando la importancia de su recurso y ellos de alguna manera están beneficiando ahora bien lo que usted me dice es muy importante en la producción en la bioproducción de moléculas importantes de alcaloides importantes le voy a dar un ejemplo hay una ranita en Perú del género epipeobates si no estoy mal que ellos ellas producen una toxina un alcaloide que es más de 100 veces más potente que la morfina si más de 100 veces más potente que la morfina que puede con potencial podría si ser aplicado con fines médicos con fines farmacéuticos y con alta aplicabilidad si nosotros en este caso con estas ranitas hace falta mucho por conocer son una cantidad yo he hecho unos estudios preliminares y son una cantidad de alcaloides los que están presentes en la piel de estas ranas si entonces si claro hay un potencial que está allí pero a largo plazo es a largo plazo primero tenemos que conocer del estado de las poblaciones de la genética de las poblaciones de cuántas especies hay pero definitivamente hay potencial Juan Carlos y es algo por explorar en el futuro claro entonces no Andrés yo creo que nos va a quedar una conclusión bastante importante pues la primera tiene que ver con el tema de la evolución de las especies tú nos hiciste un repasito supremamente ejecutivo pero importante y muy claro para todo el mundo de cómo sucede la evolución en dos minuticos lo hiciste muy claro y esa evolución es importante ya vimos por qué porque esas diferencias entre esas especies nos da lo que llamamos variabilidad genética y cada variabilidad genética tiene una característica específica que puede eventualmente servir para muchas cosas en este caso lo que yo te hablaba el tema de la bioprospección para biomoléculas lógicamente a nivel de farmacéutica y terapia humana eso es importante con el tiempo tú dices a través del tiempo es posible que se logre esto por ahora es un tema como yo lo veo muy cultural es un tema que se puede explotar lógicamente como un recurso turístico sobre todo en la zona de Choco en el departamento de Choco lógicamente hay que seguir cuidando estas especies porque el hecho de que tu estudio esté arrojando estos resultados tan importantes de que estamos en peligro de perder esas siete especies y mal no estoy que ya con las que contamos actualmente es fácil son demasiado delicadas de perderse se pueden perder de un momento a otro como tú lo dijiste acá tenían cinco especies anteriormente y de unos años hacia acá ya no se encuentran entonces eso no solo implica que perdimos especies animales o de anfibios sino que también posiblemente haya una repercusión sobre el medio ambiente algo está pasando sobre el medio ambiente y que es algo que no es bueno además entonces esto nos llama como la atención para que nosotros como colombianos pues yo con tu charla te cuento me siento orgulloso de escuchar esta presentación que nos estás haciendo yo no sabía que teníamos estas bellezas de ranitas en Colombia yo creí que era una sola especie igual lo mismo que con las jirafas Andrés te cuento que para mí es noticia nueva pero entonces esto nos llama la atención cuidemos estas especies de ranitas no solo ranitas cuidemos especies de plantas también que son endémicas o propias de Colombia no nos sentimos orgullosos hombre nos sentimos más orgullosos de lo que hay afuera que lo que tenemos nosotros acá estos propios recursos genéticos y me llama la atención porque además yo estoy trabajando un tema de acceso a recursos genéticos pero en materia de alimentos en plantas para alimentos y me llama la atención también pensar bueno qué se está haciendo a nivel de política pública para proteger esta parte de recursos genéticos pero a nivel de anfibios a nivel de animalitos que tenemos allá de una manera tan delicada y que pueden desaparecer de una manera tan fuerte entonces esta atención es digamos para el gobierno nacional para acelerar un poquito más el paso articularse con otras instancias como el ministerio de ambiente corporaciones autónomas universidades investigadores como tú que están haciendo patria por fuera en este momento en Canadá pero que tu experiencia la que has adquirido tanto en Inglaterra como en Japón como en Canadá la estás aplicando en bienestar de Colombia eso te cuento que le causa a uno mucha felicidad le engrandece el corazón Andrés y yo creo que este tema vamos a seguir trabajándolo desde el Ministerio de Agricultura de alguna manera articulándolo con otras entidades que tengan que ver con el tema finalmente yo pues como Ministerio de Agricultura y de nombre nuevamente del Ministro de Agricultura del Viceministro y del Doctor Ángelo Quintero te agradezco esta excelente oportunidad que nos hayan mostrado pues esta presentación y la importancia de lo que tenemos a nivel de este recurso genético en Colombia y esperamos que prontamente pues nos puedas dar una charlita y encontrar otra especie con tu nombre por ahí lógicamente un poquito más modificado seguramente lo vamos a ver en unos años Andrés vamos a tener sorpresas tuyas y te agradecemos infinitamente esta presentación Andrés y te dejo para que te despidas del público no Juan Carlos muchísimas gracias por todo lo que me has todos los elogios que me has dado mira yo yo salí de Colombia hace varios años pero siempre he llevado a Colombia en mi corazón y siempre mi investigación es hacia recursos colombianos yo siempre trato de estudiar lo nuestro ciencia criolla entonces siempre he tratado de estudiar las cosas nuestras allí yo arranqué esta presentación diciendo que yo yo soy genético de plantas y yo soy mi maestría es mejoramiento genético de plantas a mí me gusta trabajar con cultivos sin embargo quise cambiar un poquito a ranas venenosas porque era algo que me apasionaba mira Juan Carlos mi investigación en el futuro tiende a eso a que exploremos todos esos recursos fitogenéticos del país si porque hay muchas cosas ahí que necesitamos explorar y que quizás sean muy valiosas para el agrocolombiano Juan Carlos muchísimas gracias y yo yo con esa con esas palabritas yo me despido y muchísimas gracias por tenerme aquí bueno y al público muchas gracias y nos encontramos nuevamente el lunes pues con otra importante presentación yo creo que esto cada vez va tomando más calidad en estas presentaciones y el lunes pues esperamos que tengamos una sorpresa como la de hoy también muchas gracias a todos y los esperamos el lunes Andrés muchas gracias un abrazo para todos se cuida muchísimas gracias chao y los esperamos